Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Technology RoboOne. En este video les muestro cómo recuperar mensajes de WhatsApp de una forma muy rápida, fácil y simple. Primero que nada, doy una breve introducción sobre en qué dispositivos funciona este método. También, aparte de echarse WhatsApp qué archivos se pueden recuperar como también en qué casos pueda funcionar este método. Así que quédense viendo todo este video para que tengan más posibilidades de recuperar. Con esta técnica de recuperación podrán recuperar sus chats en Android o iPhone. A la vez podrán recuperar desde la memoria de Android o desde Google Drive o iTunes. Se pueden recuperar chats, pero también se pueden recuperar fotos, videos, audios, contactos, documentos, entre otros archivos. Los casos de pérdida en que funciona esta técnica son eliminación accidental, fallo del sistema o alguna actualización, restablecimiento de fábrica, dispositivo bloqueado, como por ejemplo si se te olvidó tu contraseña, dispositivo perdido, pantalla rota, daño por el agua o por jelly brick o rot. Como pudieron ver, funciona para distintos casos de pérdida de chats y archivos. Ahora sí empiezo a enseñarles cómo usar este método de recuperación. Primero que nada, vamos a descargar un software, ya que este método lo vamos a hacer a través de un software de recuperación. El link de la descarga del software les dejo en la descripción de este video. Ya cuando hayan descargado el software de recuperación, el siguiente paso es instalarlo. Y la forma de instalación se hace de esta forma. Como primer paso de la instalación es doble clic sobre el instalador. Ahora le damos en instalar. Aquí nada más tienen que esperar tan solo unos minutos. La instalación es rápida, así que solo nada más les pidamos un poco de su paciencia. Esperar unos minutos nada más para que se instale el software. Ya cuando se ha instalado nuestro software de recuperación, el siguiente paso es darle clic en iniciar. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es la interfaz de nuestro software de recuperación. Ya he recuperado mis mensajes con este software. La razón por la que les enseño a todos ustedes que sí funciona. Ahora tocaría conectar nuestro teléfono a la computadora para poder empezar ya con el proceso de recuperación. Los pasos para habilitar la depuración USB son los siguientes. Como primer paso, entrar en ajustes. Bajamos hasta la parte final, donde dice sistema. Entrar en donde dice acerca del teléfono. Información de software. Y presionamos siete veces consecutivos sobre la opción número de compilación. Y listo. Ya está activado. Las opciones del desarrollador. Le damos en aceptar. Bajamos y activamos. Buscamos donde dice depuración USB y lo activamos. Aceptar. Todo listo. Ya está activado la depuración USB. Bueno, yo aquí ya conecté mi teléfono. Ya habilité la depuración USB. Y todo lo que ya les mostré también sobre cómo habilitar la depuración USB. Entonces, ahora el siguiente paso, tan solo nada más, es de empezar a recuperar los mensajes de WhatsApp. Bueno, ya al abrir este software y luego de conectar nuestro teléfono ya a la computadora. Pues aquí, este software nos da tres opciones para la recuperación. Por ejemplo, la primera opción sería almacenamiento del dispositivo. Si queremos recuperar nuestro WhatsApp desde las copias de seguridad que ha guardado el dispositivo. En la memoria, o sea, del teléfono. Y si queremos, por ejemplo, recuperar nuestros mensajes desde Google Drive, en el caso de los que tienen Android y que tienen Google Drive. Entonces, pueden restaurar sus mensajes desde Google Drive, que es esta la segunda opción. Y los que tienen iPhone, pues pueden recuperar sus WhatsApp desde iTunes, los que tienen iPhone. En mi caso, por ejemplo, lo hago con Huawei, así que no tiene Google Drive ni iTunes, así que yo haría con este. En el caso de ustedes también, aunque tengan Google Drive, pero si no hayan guardado nada en Google Drive o iTunes, pues también pueden usar el almacenamiento del dispositivo para recuperar los mensajes desde la memoria del teléfono. Entonces, yo voy a seleccionar este y aquí, como ya conecté mi teléfono, así que ya aparece el chequecito y todo. Y aquí tocaría darle en iniciar. Bueno, aquí también podemos escoger la carpeta donde queremos guardar las copias de seguridad. En mi caso, voy a guardar en la carpeta donde tengo el instalador. Y aquí voy a dejar recuperados. Listo, así que ahora, pues, toca darle en iniciar para ya empezar con la recuperación. Aquí, como podemos ver, pues, ya está escaneando y obteniendo los datos del dispositivo. También aquí, pues, hay que esperar unos minutos. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, pues, a mí ya me aparecieron cuatro copias de seguridad desde la memoria del teléfono que este auto recuperó. Entonces, como pueden ver, sí funciona. Entonces, y aquí tiene fecha de cada uno. Por ejemplo, aquí tengo dos de 17 de marzo con un tamaño de 76 kilobits. Aquí tengo uno del 18 de marzo y aquí tengo uno del 19 de marzo del 2022. Así que a ustedes también, si vienen siguiendo los pasos que yo les estoy enseñando, ya debería de aparecerles también sus copias de seguridad recuperadas. Entonces, listos para restaurar. Solo aquí da la opción, el software, qué copia de seguridad a restaurar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo voy a restaurar la copia de seguridad más reciente, que sería, en este caso, a este que está la primera, del 19 de marzo del 2022, con un tamaño de 80 kilobits. Así que ya seleccioné. Seleccioné. Como pueden ver, aquí se puede seleccionar. Yo voy a seleccionar esta. Y el siguiente paso es cliquear en Siguiente. Aquí nos dice, para analizar la base de datos elegida, el programa verificará la cuenta de WhatsApp, su cooperación es necesaria durante el análisis. Le damos en OK. Y pues aquí, pues ya empezó, ya está empezando, mejor dicho, con la recuperación. Aquí dice, iniciar sesión en WhatsApp. Bueno, aquí vamos a ingresar nuestro número de teléfono. Y en Siguiente. Bueno, aquí les tiene que llegar un código a su número. Entonces, de seis dígitos. Y luego, para que puedan ingresar en este, aquí, en este paso del software, a mí ya me llegó. Aquí dice, verificación de la cuenta para analizar la base de datos. Ya solo nos queda un paso. Y aquí, pues ya llegó al último paso, que sería el análisis de la base de datos. Perfecto. Como ustedes pueden ver, a mí ya me, ya me recuperó todos estos mensajes. Ya me recuperó todos estos mensajes. Este gran software que sí, de verdad funciona. Que sí funciona, como ustedes pueden ver. Estos son mis mensajes que tenía en el teléfono. Y, pues, este software me los recuperó. Me los recuperó. Y, entonces, ya veo aquí, yo ya veo todas las fotos, conversaciones en texto. Por ejemplo, fotos, yo he enviado y he recibido fotos. Entonces, por esa razón, aquí me aparece que son 21 los que me recuperó este software. Y también me recuperó contactos. Entonces, en videos, audios y archivos no hay nada. Porque yo no he recibido y tampoco he enviado esos tipos de archivos. Por esa razón, como ustedes pueden ver, está en color gris. O sea, no, porque no hay nada. Entonces, como ustedes pueden ver, sí que funciona este software. Así que, descarguenlo hoy mismo. Entonces, este software también nos da la vista previa de los mensajes recuperados. Antes de recuperar uno por uno. O recuperar todos los mensajes. O, ya aquí también pueden seleccionar nada más los que quieren recuperar. Ahora, si quieren recuperar todo, pues, pueden seleccionar todo para recuperar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si entro en esta carpeta. Aquí están las copias de seguridad. Que este software me los recuperó. Entonces, y aquí voy a crear otra carpeta. Misajes recuperados. Y, por ejemplo, aquí voy a recuperar una de las conversaciones. Por ejemplo, voy a recuperar esta. Y seleccioné esta. Así que ya me habilitó la opción también de recuperar al PC. También se puede recuperar el dispositivo. De esta forma. Y iniciar. Para restaurar al dispositivo. Pero aquí, como dice aquí. El programa instalará una versión antigua de WhatsApp en su dispositivo. Y su cooperación es necesaria durante el proceso de recuperación. Los datos de WhatsApp en el dispositivo de Sino se borrarán después de la recuperación. Por lo tanto, haga primero una copia de seguridad de los datos. Así que, bueno. Aquí dice que para recuperar al dispositivo. O sea, al teléfono. Y que aparezca en el WhatsApp de su teléfono. Pues, primero tienen que hacer una copia de seguridad. Bueno, todo esto por seguridad. Tal como su nombre lo indica. Entonces, lo que pasará con esto es que reemplazará la versión. Si tienen una versión de WhatsApp en su teléfono. Con mensajes actuales y todo. Pues, lo que hará esta opción es reemplazar todo lo que tienen actualmente. Y si no tienen nada. Pues, entonces, sí. Mucho mejor. Entonces, no reemplazaría nada. Pero aunque tengan un WhatsApp con sus mensajes. Pero tampoco les sirve lo que tienen actualmente. Y lo que quieren es ver sus mensajes recuperados a través de software. Verlo en sus teléfonos. Pues, entonces, sí podrán ejecutar esta opción. Pero de lo contrario, no lo hagan. Entonces, aquí yo en este ejemplo voy a hacer. Yo en este ejemplo yo voy a recuperar al PC. O sea, guardarlo en mi computadora. Para eso, pues, yo ya seleccioné aquí. Y le doy aquí. Y aquí, pues, nos da la opción de en qué formato queremos guardar. El mensaje recuperado. Los mensajes recuperados. Por ejemplo, aquí nos da la opción de guardarlo en PDF. O en un formato XLS. O en HTML. Entonces, yo guardaría en PDF. Y aquí podemos seleccionar la ubicación donde queremos que se guarde nuestra copia de seguridad. Y aquí le doy clic. Y aquí, pues, aquí está la nueva carpeta que he acabado de crear. Porque aquí ya guardé las copias de seguridad. Aquí son los scripts. Y aquí voy a guardar los mensajes en formato PDF. Mensajes recuperados. Seleccionar carpeta. Y le doy ok. Comprobar los archivos exportados. Volver a ver los datos de WhatsApp. Para volver a recuperar más mensajes. Pues, darle clic aquí. Y podemos también darle en comprobar los archivos exportados. Y se me abrió esta carpeta. Que es la que tengo aquí. Media. Aquí están todas las fotos que yo he enviado y he recibido. También podemos abrir aquí. Bueno, aquí está el PDF. Lo que es la conversación. Bueno, aquí está el número del teléfono. Donde, con quien chateaba. También los mensajes. En imágenes. Conversaciones en texto. Inclusive archivos. Ahí se mira todo. Y en esta carpeta, pues, este software. Este buenísimo software. Pues, se me recuperaron los archivos multimedia aquí. Si le damos en íconos grandes. Entonces, como ustedes pueden ver. Esto sí funciona. Esto sí funciona. Así que pueden descargarlo ahorita mismo. Porque, como ya vieron. Pues, este software sí que funciona. Sí funciona. Así que, les recomiendo muchísimo. Les recomiendo muchísimo. Y si tienen alguna duda. Pues, pueden dejar en la parte de los comentarios de este video. Así que, si les sirvió. Pues, les invito a suscribirse aquí en mi canal de YouTube. También seguirme en mis diferentes páginas de redes sociales. Y suscribirse en mi blog. Para estar siempre atentos a nuevos contenidos y métodos de recuperación. De WhatsApp. O de cualquier tipo de archivo en teléfonos o computadoras. O así, para otras aplicaciones de mensajería instantánea. O redes sociales. Así que, les invito a suscribirse. Comparten. Dale en mi gusta. Y suscribirse. Aquí en mi canal de YouTube. Por Technology Rob1 Roberto Ben.